El día de hoy iniciamos con las conferencias de este Laboratorio de Innovación Social Disrupciones Educativas Abiertas. Vamos a presentarles al conferencista de hoy. Recuerden que tenemos dos conferencias. La primera conferencia titulada Analítica de Datos Educativos y la segunda conferencia Diseño de Materiales Educativos Utilizando Tecnología de Información. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia a través de la sala de Zoom, a través de Facebook Live del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC y al mismo tiempo en el Facebook Live de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. Muchas gracias por su puntual asistencia y para nosotros es un gusto poder presentar con ustedes al conferencista del día de hoy. Voy a leer un pequeño resumen de su currículum. Y Francisco José García Peñalbo es profesor titular del Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca con tres sexenios de investigación, un sexenio de transferencia e innovación y cuatro quinquenios de docencia reconocida. Desde 2006, él es responsable del grupo de investigación reconocido por la USAL. La sigla es GRIAL, que es el Grupo de Investigación en Interacción e ILEARN, Grupo que es Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León UIC 81. Actualmente es delegado del rector para la enseñanza virtual y coordinador del programa de doctorado en educación en la Sociedad del Conocimiento de la USAL de la Universidad de Salamanca, en España. Y es editor en jefe de las revistas de educación en... Education in the Nobles Society y de Journal of Information Technology Research. Y editor asociado de diferentes revistas. Le pedimos un fuerte aplauso en la distancia para Francisco José García Peñalbo. Como con mucho cariño le mencionamos, Frank, bienvenido a esta tu sala. Y son todos tuyos los micrófonos. Muchísimas gracias, Toño, por la presentación y por la invitación a este Laboratorio de Innovación Social. Siempre es un placer poder participar en los laboratorios que organizáis, aunque sea a la distancia. Siempre con muchas ganas de volver a vuestro maravilloso país, pero por lo menos de esta manera seguimos en contacto. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿me podéis confirmar que estáis viendo ahora mi presentación? Sí, muy bien. Muchas gracias, Toño. Bien, pues un poco como comentaba en la introducción, vamos a dar una pequeña visión, un overview de lo que son las analíticas de datos educativos. Tema muy en boga, creciente, que suscita pasiones tanto a favor como en contra, pero que de alguna manera nos vamos llevando hacia la potencia que está detrás de analizar los datos, en este caso los datos educativos. Voy a intentar que sea una charla de carácter introductorio para que luego podamos tener tiempo si hay dudas para el debate y para resolver dudas más puntuales. De alguna manera, hace unos 25, 26 años, Nicolás Negroponte planteaba en su libro BIM Digital que esa transformación de los átomos a los bits era algo totalmente imparable, que era algo a lo que nos vamos a enfrentar. Estamos hablando de 1995 y ya se nos vaticinaba como que teníamos que ese mundo físico, ese mundo de átomos iba a ir perdiendo fuerza en pos de lo que es una digitalización. Lo veíamos en las cámaras de fotografía donde ya empezamos a perder los carretes, lo veíamos en la música, lo veíamos en el cine, lo fuimos viendo después en los canales de televisión que llegaban a nuestra casa y poco a poco, bueno, pues iba ganando terreno todo el concepto digital, ¿no? Donde ahora mismo ya podemos decir, sin igual a dudas, tras estos 25, 26 años de ese libro de Negroponte, que el mundo ya es totalmente digital. Estamos viviendo en un mundo donde ahora el átomo trabajar con elementos físicos pues resulta lo que es la excepción frente a lo que es habitual en toda nuestra, solamente en nuestra vida, ¿no? Y vamos a poner algunos datos simplemente para marcarlo, ¿no? Entonces, si cogemos este informe que la empresa Hotsuite hace todos los años sobre cómo está el mundo digital, pues nos podemos encontrar perfectamente que de aproximadamente los casi 8.000 millones de personas que habitamos en el mundo, pues tenemos ya más de 5.000 millones de dispositivos móviles, ¿no? Pues significa casi un 67% de penetración, que en Internet pues estamos casi 5.000 millones, ¿no? Lo que representa casi un 61% de penetración, ¿no? Y que con usuarios de las redes sociales, pues estamos por casi 4.500 millones. Entonces, eso realmente son números que nos dicen ya cómo nos comunicamos, cómo de alguna manera empleamos nuestro tiempo, nuestro ocio, nos informamos, ¿no? Si esto lo comparamos en el crecimiento interanual, los datos que he hecho menciones se tomaban en julio de 2021, si miramos julio de 2020, pues vemos, bueno, que la población mundial puede haber crecido un 1%, mientras que la cantidad de móviles que hay, pues crece más del doble, un 2,3%, que los usuarios de Internet crecen muchísimo más, un 5,7%, y sobre todo lo que crece muchísimo es precisamente esos usuarios de las redes sociales que cada vez, bueno, pues independientemente de la red social que esté de moda, pues se integran en estos tipos de medios para esa comunicación, consumo de información, ¿no? Si miramos, pues cuánto tiempo pasamos al día trabajando, viendo, conocio, haciendo actividades digitales, pues nos encontramos que prácticamente, si es el espectro más amplio que es estar conectado a Internet, pues estamos casi 7 horas de media al día, ¿no? Viendo televisión o streaming, pues más de 3 horas, utilizando medios sociales, pues más de casi 2 horas y media, leyendo, pues prensa, pues aproximadamente 2 horas, escuchando música, pues una hora y media, escuchando radio a través de sistemas de broadcast, pues una hora, escuchando podcast casi otra hora y, bueno, jugando, pues más de una hora, ¿no? Entonces, estamos en una buena parte de nuestra tiempo, lo que estamos utilizando en medios digitales, ¿no? O sea, esa es la idea de que ya estábamos en un mundo totalmente digital. Y si vemos en qué, bueno, pues qué tipo de aplicaciones se utilizan, bueno, pues tenemos de todas las redes sociales, decíamos, que eran muy importantes, compras, noticias, ver el tiempo, entretenimiento, juegos, banca, pero ya si vemos, hay actividades que son muy transversales y actividades que son más verticales. Una de esas actividades verticales que ya nos están diciendo que estamos utilizando los medios digitales para realizarla es el tema de formación, de educación. Es decir, tenemos un porcentaje de usuarios de Internet entre 16 y 64 años que, de alguna manera, están, pues, haciendo actividades de educación por encima de un 27%. Esto ya es un porcentaje muy significativo, ¿no? Entonces, claramente hay una digitalización. Estamos, ya estamos, lo que decíamos hace un momento, ¿no? El mundo es digital. Y si nosotros nos vamos a la educación superior, pues, bueno, realmente también ha habido una digitalización, ¿no? Quizá de hace unos años, justo, pues, quizá un año, dos años antes de que sufriéramos esta maldita pandemia que nos afecta a todos, pues empezaba a hablarse también de una transformación digital, ¿no? Ese concepto de digitalización quedaba un poco como obsoleto, como ya totalmente asumido, y se quería ir un paso más, una transformación digital. Aunque muchas veces no le sabía muy bien que era eso de una transformación digital. Y nos fijamos precisamente en esas instituciones de educación superior, en esas universidades, y vemos qué es lo que se hace en general, en todo el mundo, no estoy refiriéndome a unas frente a otras, sino que esto es algo que se puede generalizar. Nos encontramos que serían ancladas en esa digitalización más allá de una transformación digital, ¿no? ¿Por qué? Porque se digita, se pasa a un formato digital mucha información, muchos datos, ¿no? Hay realmente un vuelco de intentar, y muchas veces parece que todavía se resiste a ello, en ese momento de transición del mundo físico al mundo digital, ¿no? Todavía la universidad, como un gran monstruo que es siempre con muchos procesos, con muchos elementos, pues tiene todavía mucha cantidad de datos que tienen que pasarse a ese formato digital. Lo mismo que decimos en las universidades, lo podemos llevar a cualquier otro nivel educativo. También se hacía una digitalización de procesos, es decir, digitar información, estamos pasándola a ese formato digital 01. Digitalizar un proceso, de alguna manera, era plantear cómo tareas que se hacían de una manera, digamos, presencial, manual, pues se apoyaban en una tecnología, ¿no? De alguna forma, eso implica también una transformación o un cambio de los roles. Pero seguíamos sin llegar a esa transformación digital. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que solíamos hacer era, en lugar de hacer una transformación del proceso en el que estuviéramos inmersos, lo que se hacía era una simple transposición de la tecnología física, entrega de papel o formato manual o comunicación cara a cara por un medio tecnológico. Pero seguíamos haciendo lo mismo. Con lo cual, a veces incluso no es que ganábamos eficiente, ganábamos tiempo, sino que incluso a veces lo complicábamos más, ¿no? ¿Por qué? Porque una transformación digital no se va a dar si no había una estrategia institucional detrás, ¿no? Y esto es algo que quiero ahondar más adelante porque es fundamental, ¿no? Para incluso cuando hablemos de por qué y para qué todo ese tema de analíticas, de información, de datos, si no hay una estrategia institucional, pues no va a servir absolutamente de nada. Entonces, hablaríamos de esa transformación digital cuando realmente tenemos un proceso que implica cambios profundos y coordinados en la cultura, en la forma de trabajar, en la tecnología, que permiten nuevos modelos, en este caso educativos, porque queremos transformar digitalmente la universidad, y operativos para cambiar esas operaciones, las direcciones estratégicas y la propuesta de valor de una institución. Entonces, esto es algo fundamental, ¿no? Tenemos que hacer cambios profundos, coordinados y de alguna manera que impliquen direcciones estratégicas. Entonces, aquí podríamos plantearnos precisamente que para lograr esto tenemos que volver a lo que es la importancia del dato. Y aquí tenemos esa pirámide, DIC, que realmente se hace referencia cuando queremos hacer esa transformación de valor, o de la cadena de valor de los datos, en la cual precisamente tenemos la base de la pirámide, que es el dato. Pero el dato en sí mismo, como decía el autor, Zeleni, es no nothing. O sea, el dato es algo crudo. O sea, están ahí, pero necesito, para saber algo, para empezar a construir algo, necesito darle un procesamiento. Tengo que convertir el dato, al menos en información. Con lo cual pasaría la siguiente escala de la pirámide, que es el know what. Conocer qué. Entonces, aquí empiezo a poder juntar, procesar, trabajar con unos datos. Se me presenta información, no se me presentan datos. Pero aún así, eso todavía está muy abajo. ¿Cuál es nuestro siguiente nivel? El conocimiento. Obtener conocimiento a través de esa información. Y además lo voy haciendo en ese concepto de pirámide porque lo voy destilando. O sea, voy, de alguna manera, voy pasando diferentes filtros y me voy quedando con la esencia. Entonces, pasar de información a conocimiento es pasar de conocer qué a conocer el cómo. Y nos llevaría a lo que es el elemento más alto de esa cadena de valor en el que llegaría a ese concepto de, si queréis, quizá un tanto rimbombante, de sabiduría. Llegar a ese concepto de la sabiduría. Esto me recuerda muchas veces aquí, si habéis estado aquí en la Universidad de Salamanca, tenemos en nuestro edificio histórico una escalera despreciosa, que es la escalera de la sabiduría. Te va mostrando cómo la vida del estudiante desde que entre en la universidad hasta que llega a ese culmen máximo de graduarse o doctorarse. Entonces, es la sabiduría, ese escalón tan alto que te permite conocer el porqué, que sería la toma de decisiones. El elemento máximo de poder darle valor y realmente por eso tienen tanto valor a los datos, para tamizarlos, para pasar de esas nada a poder tener esa toma de decisiones. Y todo ello en un contexto totalmente tecnológico. Y enlaza con lo que se llama, lo que se viene a denominar, la tercera plataforma en cuanto a la evolución de las plataformas tecnológicas, que tiene mucho que ver con el concepto ahora mismo de lo que sería un ecosistema tecnológico. Hemos pasado de esa primera plataforma que ya parece de otro siglo, donde había esos superordenadores, esas terminales, donde a nivel mundial pues podríamos encontrarnos con suerte con quizá unas miles de aplicaciones y unos millones de usuarios. Eso le vamos a dar una vuelta, una revolución hacia todo lo que es precisamente la entrada en Internet, entre el concepto de cliente y servidor. Entonces aparece que multiplicamos por bastante lo que es el número de aplicaciones, de servicios y también el número de usuarios. Entonces hablamos ya de cientos de miles de aplicaciones y cientos de millones de usuarios. Y aquí aparece el concepto del sistema de información que se implanta y de alguna manera está con nosotros mucho, mucho tiempo. Pero aún así esto tiene límites. ¿Qué aparecen? Pues aparecen elementos mucho más potentes, computacionalmente equiparables o superiores a esos mean frames de la primera generación, pero que los tenemos en nuestros bolsillos, esos dispositivos móviles que nos permiten hacer muchísimas cosas y por lo tanto generar y entrar en un mundo como me había pedido antes digital. Y para que eso tenga sentido, pues yo ya no puedo tener las aplicaciones dentro del móvil como tal. No tengo suficiente capacidad de almacenamiento, aunque ya tenemos móviles que tienen una capacidad brutal, pero bueno, realmente limitada frente a lo que es lo que podría ser un ordenador. Desaparece el concepto de nube, de llevo mis datos a unas nubes y eso me permite seguir generando, generando, generando ese tipo de datos, con miles de interacciones, con miles de transacciones, con prácticamente cualquier cosa que hago. Entonces, claro, en el momento que tengo dispositivos para acceder, para estarme, como veíamos antes, casi siete horas de mi vida al día conectado y tengo un elemento infinito desde el punto de vista conceptual de almacenamiento, pues tengo que darle valor. Entonces aparece la capacidad de crear, negocio, social business, negocios sociales y sobre todo tiene que ver, para crear esos negocios, para sustentar todo esto, la capacidad analítica. Tengo que analizar esos miles, millones de datos que se generan pues prácticamente cada segundo. Entonces, eso se convierte en un valor fundamental que va a dar soluciones para millones de aplicaciones y miles de millones de usuarios en todos los sectores, todo se va a ver afectado y también la educación como comentaba antes. Entonces, entramos en que esos datos tengo que analizar. entonces aparece el concepto de analítica de datos. En este momento vamos a hablar de analítica de datos en general, ¿no? Y no es más que ese uso de los datos con un análisis estadístico, con una capacidad de crear modelos que ya sean explicativos para explicar qué ha pasado y más interesante, predictivos para poder predecir comportamiento futuro y me permite ir pasando de esos datos, de esa información hacia ese conocimiento y enlazar quizá con ese concepto de sabiduría, ¿no? Entonces, lo voy a aplicar precisamente a ese esfuerzo de explotar los datos. ¿Para qué? Pues para ayudar a las organizaciones a ser más eficaces, para ganar más dinero, a crear más negocio. Realmente, en función de lo que cada uno desde el punto de vista del dominio productivo pues le sea más adecuado. Y esto al final no es más que un ciclo, ¿no? En donde yo tengo preguntas, esas preguntas me llevan a recolectar datos, recolectar en teoría si lo hago bien, datos adecuados, ¿qué es lo que sucede? Que a veces las empresas, las instituciones, como no saben qué datos quieren, lo quieren recolectar todo. Es un problema que de alguna manera va a estar ahí y va a chocar con nuestra privacidad, con nuestra huella digital etcétera, etcétera. Pero bueno, si lo hiciéramos bien, realmente una pregunta nos llevaría a decir necesito estos datos y estos datos son solamente los que quiero recolectar y debería ser transparente y todo. Cuando yo tengo dos datos es cuando yo tengo que analizar, tengo que analizar y representar para poder predecir, para poder descubrir conocimiento, lo cual de alguna manera realimenta porque me permite responder total o parcialmente a esa pregunta estratégica o hacerme más preguntas estratégicas, con lo cual sigo en ese ciclo sin fin en función de los datos que tengo. Que me lleva de alguna manera a hablar de cómo entiendo este proceso frente a la información y al tiempo. Entonces, yo puedo ver la información desde un punto de vista pasada, presente y futura, donde la información desde el punto de vista del pasado me permite saber qué sucedió con un informe, con una descripción de qué sucedió. En el presente me puede decir qué está sucediendo ahora, es decir, el concepto de alerta, de los sistemas que podemos tener, de monitoreo continuo, donde sucede algo hay una alerta, o sea, hay un intento de ataque a un sistema informático, hay una, algo que está funcionando mal en una planta industrial, hay una alarma porque alguien ha entrado en una casa, eso realmente es el presente. Y hacia el futuro, pues, ¿qué sucederá? Es decir, puedo extrapolar el concepto, voy a ver de alguna manera por extrapolación de las series pasadas qué puede suceder en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ahora que nosotros tenemos en España el caso del volcán que está generando datos y datos y datos, de alguna manera el estudio, de alguna manera permite a los científicos prever o hacer unos modelos de cómo puede suceder, cómo puede funcionar ese volcán. Pero si nosotros damos un paso hacia lo que es esa pirámide que hablábamos antes, entraríamos en el conocimiento, ¿no? Y también lo podemos ver desde los tres elementos temporales, es decir, el pasado, es decir, qué sucedió, que era el valor de la información, es cómo y por qué sucedió, casi me estoy metiendo ya que en el no guay, en esa sabiduría, ¿no? Entonces, puedo crear modelos y que me den explicaciones, no simplemente describirlos. En el momento actual podría entrar en el concepto de recomendar, algo que, de hecho, si entramos en el mundo del comercio electrónico, pues lo vemos continuamente, ¿no? Recibo recomendaciones, ahí tienes el libro, ahí tienes la serie, ahí tienes aquello que de alguna manera en función de tu actividad te va a dar. Y, de alguna manera, para el futuro, te va a plantear qué es lo mejor o peor que puede suceder, es decir, predecir, ya no extrapolar, sino predecir, hacer modelos predictivos. Entonces, ahí es lo que vamos y para eso necesitamos establecer lo que es el proceso de analítica, una analítica de datos, muchos datos, por tanto, automática. Entonces, si esto lo planteamos desde el punto de vista de las tecnologías de la información, nos encontramos que hay una serie de problemas analíticos que le estamos metiendo un conjunto de procesos que son los análisis automáticos, poder tener capacidad en nuestros sistemas de información, de analizar qué está pasando. Los problemas analíticos, también muchas veces, tenemos, para dejar una comprensión desde el punto de vista humana, realmente necesitamos ver, aparece la visualización, visualización de datos, tan importante, y entre medias de la visualización, el análisis automático, y, por lo tanto, dentro de los problemas analíticos, aparece un concepto muy importante que es la analítica visual. ¿Por qué va a ser tan importante? Va a ser muy importante porque, de alguna manera, lo que nos permite es introducir el factor humano en esta cadena, porque si no, estaríamos en un contexto quizá muy basado en inteligencia artificial, es decir, hay una máquina que procesa los datos y me presenta soluciones o toma de decisiones, pero yo no intervengo. Sin embargo, si introduzco a la persona, yo estoy recibiendo toda esa potencia de la analítica, del análisis de los datos, pero yo como persona tomo la decisión, de alguna manera, y llevando más hacia esa parte de sabiduría. Entonces, fijaos que con esta idea de la analítica visual intento incorporar los dos elementos más importantes, esa capacidad de la máquina de hacer las cosas muy rápido, de procesar lo que yo no tengo esa capacidad de procesar esos datos, de encontrar patrones en los datos, de encontrar elementos que yo no voy a poder ver a simple vista, pero cuando a mí se me presenta eso de una manera adecuada y puedo incluso interaccionar con esas representaciones para seguir iterando, como veremos después, en ese ciclo de conseguir conocimiento, voy a aplicar lo que es mi elemento cognitivo, voy a ir moderando y voy a tomar mis decisiones. Entonces, aparece esa fusión de esas dos que es algo fundamental y es algo que está muy demandado, sobre todo, especialmente por los más críticos que dicen que cómo vamos a dejar que al final sean las máquinas las que tomen decisiones por nosotros. Entonces, ahí aparece un mantra de esta analítica visual que es analiza primero, muestra lo importante y interacciona con filtros, con selección de información, con acercamientos para seguir analizando y voy a hacer ya llegar a los detalles bajo demanda. Entonces, todo esto que es generalista lo podemos llegar, lo podemos llevar a el mundo de los datos académicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, dentro de lo que es la academia, dentro de lo que es sobre todo la educación superior, pues aprovechamos todo lo que se ha ido creciendo, construyendo en este contexto de business intelligence a nivel empresarial para aprovechar lo que es el sector más, que es el sector educativo. ¿Y por qué tenemos esto? Bueno, pues porque cada vez tenemos más sustento del proceso de formación, del proceso de enseñanza aprendizaje, en herramientas tecnológicas, especialmente lo que pueden ser cursos que se hacen en modalidad online, en modalidad híbrida y con una explosión totalmente fuera de lo exponencial y fuera de la tendencia que llevábamos, que ya era muy alta, con la pandemia, ¿no? Y también lo hemos tenido con los cursos de tipo masivo, los tipos MOOC, los MOOC, Spock o cualquier otra variante de estas siglas que de alguna manera también generan muchísima traje y muchísimos datos, ¿no? Entonces, ya aproximadamente desde hace una década, pues todas estas analíticas de aprendizaje se han considerado pues una línea de investigación y de desarrollo emergente dentro de lo que son las tecnologías para el aprendizaje. Cuando hablamos de estas analíticas de datos académicos, pues realmente podemos hablar así en genérico o distinguir ya tres campos que también pues aparecen mucho, ¿no? Y a veces se confunden lo que sería la minería de datos educativos, la analítica del aprendizaje y la analítica académica. La minería de datos educativos, bueno, pues realmente está más centrada en la parte técnica, es realmente procesos automáticos de obtención filtrado automático de datos, ¿no? Cómo consigo los datos, cómo me enfrento a fuentes heterogéneas, a fuentes que no tienen a veces una estructura definida y tengo que obtener esos datos y fusionarlos entre muchas fuentes, ¿no? Es un programa muy, muy técnico, muy nivel de informática, ¿no? Que me permite realimentar otras cosas, es decir, la minería la tengo que utilizar en procesos de analítica, pero realmente todo lo que podemos llamar minería de datos, pues es un proceso muy, muy, muy técnico. Mientras que la analítica de aprendizaje se va a centrar precisamente en el reto del aprendizaje, es decir, ¿dónde va a poner el foco? Pues va a poner el foco donde se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, allá donde hay un profesor y un estudiante. Entonces, ahí es donde necesito coger esos datos, los quiero obtener para, bueno, lo que sea, predecir, reconocer, actuar, pero eso es la analítica del aprendizaje. Cuando me entro en lo que es un reto más político, económico, propio de quizá de ese mundo del business intelligence que hablaba antes, propio de las, por lo tanto, de lo que son las decisiones que tienen que tomar las instituciones, estaría dentro de esa analítica académica. Ya no me preocupa tanto el saber por qué un estudiante puede o está en riesgo de no terminar una determinada asignatura, sino que lo que me interesa es la foto global de una institución, es decir, cómo se están comportando los estudiantes, qué tipo de carreras tienen una tendencia de matrícula ascendente, cuáles van, tienen un riesgo de perder estudiantes en los próximos años, cómo se están utilizando las tecnologías de los campos virtuales, etcétera. Eso es realmente lo que nos interesa desde el punto de vista de la analítica académica. Vamos a ver un poquito más en detalle esas dos, que es donde entraríamos. No voy a entrar tanto en la minería de datos, porque es un concepto muy, muy, muy técnico. Pues, si nosotros vamos a, quizá, pues la primera definición que se formalizó a través de las conferencias de línea analítica, lo que son las, la serie LAC, la primera fue en 2011, pues de ahí surgió lo que, bueno, pues se ha tomado quizá como la definición canónica de analítica de aprendizaje, ¿no? que es la medición, recopilación, el análisis y la elaboración de informes de datos sobre los estudiantes y sus contextos con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce. Como comentaba antes, tenemos el foco, ese punto de interacción entre el docente y el discente. Si al contrario me voy hacia lo que es la teoría académica, pues al final lo que nos pide esta analítica académica es dar respuesta a lo que pueden ser elementos de presión interna y externa de responsabilidades de las universidades. O sea, cualquier institución que tenga que ver con el ámbito de educatividad, si ponemos universidad podemos cambiarlo por cualquier institución que tenga un interés en la formación, ¿no? Entonces son las prácticas de toma de decisiones basadas precisamente en esos datos de carácter educativo con fines operativos en ese nivel institucional que también pueden llegar a tener repercusión sobre todo de lo que es la gobernanza de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como decía, antes tenemos que tomar decisiones sobre la incorporación o eliminar algún curso o alguna titulación de nuestro catálogo. y, por lo tanto, si queremos avanzar hacia lo que es una gobernanza de universidades basada en tecnologías o con un gobierno de tecnologías que esté alineado con la gobernanza de las instituciones, pues de alguna manera esta analidad académica pues tiene que ser algo que no puede faltar, ¿no? Entonces, si los comparamos la analítica de aprendizaje y la analítica académica vemos que esa analítica de aprendizaje puede tener un enfoque a nivel de curso con, digamos, estudiantes, facultades o departamentos, ¿no? Donde, bueno, pues el nivel de curso es el más interesado en obtener esa información para ser profesor que también podría llegar a los estudiantes mientras llegamos a un modelo departamental pues casi estamos en un medio camino entre analítica académica y analítica de aprendizaje. Mientras que la analítica académica, bueno, pues la gente tiene un perfil institucional donde podemos mirar perfiles de estudiantes, rendimientos, flujos de conocimiento, ¿no? Podemos llegar incluso a escalar esto más allá de la institución si queremos hablar de sistemas educativos por ejemplo a nivel regional o a nivel nacional e internacional donde también se van haciendo clúster de datos para saber cómo está evolucionando pues una región, un país, los centros, universidades, etcétera, etcétera. Y para generar, bueno, pues la general toma de decisiones, rankings, etcétera. Todo esto nos lleva a un concepto que es el de inteligencia institucional, ¿no? Que viene a ser la capacidad de la universidad para dar a cada miembro de esa comunidad universitaria acceso autónomo aquella información analítica de valor para que pueda desempeñar de forma óptima sus funciones, ¿no? A través de los canales que se crean oportunos, ¿no? Campus virtuales, portales de profesor, estudiante, lo que sea, ¿no? Y tener, bueno, pues una utilización eficaz de los mismos, ¿no? Sería quizás ese reto que podríamos llegar a tener para poder tener ese conjunto de dashboard de consumo de esa información que pudiera llegar a cada uno de los miembros en función de sus roles y de lo que necesiten, ¿no? Siempre respetando pues lo que comentábamos antes, esa privacidad y que realmente pues no, nadie le lleguen los datos que no le corresponden. Bien, con, para poder hacer estas misiones, para poder conseguir los objetivos que tenemos que utilizar, bueno, pues tenemos que emplear técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Pues nos podemos encontrar técnicas de visualización de datos, si somos capaces de interaccionar o no con esos datos o tendremos técnicas de analítica visual, ¿cómo lo representamos? Pero parecerían los famosos dashboard de toma de decisiones, podemos aplicar elementos de procesamiento por fuerza bruta o, ya cuando llegamos a un conjunto tan grande de datos, pues necesitamos, ya por mucho que paralelicemos y tengamos mucha capacidad de procesamiento, pues, normalmente lo que tendremos que tomar es aplicar técnicas de inteligencia artificial, ¿no? pues aplicamos también o incluimos mucha inteligencia artificial dentro de todos estos procesos. ¿Pueden aparecer elementos de análisis multimodal? Pues porque ahora mismo ya no solamente es que estemos hablando de un campus virtual, una plataforma específica donde se produce todo el aprendizaje, ¿no? es que como comentaba antes, en esa tercera generación de sistemas, ese concepto de ecosistema que sustituye al de sistema de información, lo que nos hace es que tengamos múltiples componentes que están en múltiples sitios, que pueden estar en múltiples aplicaciones dentro de ese ecosistema o incluso a veces en el ecosistema se amplía hasta elementos donde podemos introducir el internet de las cosas y también tenemos información sobre cómo utilizamos máquinas, nos interaccionamos con elementos físicos para incorporarlos a nuestro sistema de aprendizaje. Entonces, podemos trabajar con sistemas ápticos, con interacción con simuladores, con laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto siempre desde una perspectiva o si ya introducimos elementos estadísticos donde aparecen los métodos mixtos, un elemento de captura de datos es muy cuantitativo pero también puede ser cualitativo, especialmente cuando introducimos pues los multimedia, vídeo, audio, análisis del discurso, etcétera, entonces todo esto son técnicas que aparecen en las políticas de datos. ¿Y para qué? Bueno, pues en función de dónde estemos, pues para tomar decisiones, para monitorizar y controlar, para predecir qué puede suceder e intervenir precisamente antes de que ocurra, ¿no? Para evaluar y realimentar un proceso que acabo terminó, para introducir el concepto de tutor inteligente, para personalizar el aprendizaje, para recomendar elementos en un proceso de aprendizaje, para provocar retención, es decir, para intentar que los estudiantes no abandonen, que el fracaso se pueda predecir, para conocer qué sucede en estos cursos masivos online, donde tengo pues potencialmente cientos de usuarios y que, por lo tanto, de interacción conocerlos va a ser muy difícil para planificar lo que pueden ser itinerarios formativos, realmente hay un montón de aplicaciones de las analíticas en los datos educativos, ¿no? Por eso sale un mundo tan amplio, donde el proceso analítico es un proceso iterativo, donde al final recolecto datos, aquí estaría la minería, pre-proceso datos, ahí también podría a veces llegar a la minería, análisis, hago los modelos de esos datos, hago un post-procesado de los datos y tomo decisiones, ¿no? Y esto está en un ciclo continuo, ¿no? Donde puedo ser un proceso totalmente automático o como antes, introducir el concepto de toma de decisiones por un agente humano que también interviene, ¿no? Sobre todo si interacciona con esas visualizaciones se implementamos en la analítica visual de datos. Y entonces, al final, si queremos introducir ese concepto de analítica visual, tendríamos una parte en la que tendríamos esos datos, esos datos que se obtienen, minería de datos, se transforman, se pre-procesan, sobre todo lo que sea necesario para llegar a los modelos, ¿no? Entonces, esos modelos son los que se permiten analizar y son los que te permiten de alguna manera tomar un reconocimiento, ¿no? Y si yo realimento todo esto hacia lo que es un post-procesamiento, vuelvo a tener los datos y vuelvo a hacer modelos, ¿no? Sería el proceso de analítica automática. Si yo, cuando tengo un modelo, lo voy visualizando, se lo voy presentando al usuario y le voy permitiendo al usuario que el propio modelo lo cambie, interaccionando con él, también obtengo conocimiento, un conocimiento que me viene no por el resultado automático, sino precisamente por el modelo mental de astracción que tiene ese usuario y realmente llega para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, es donde estaríamos introduciendo precisamente esa analítica visual. Entonces, esa elipse de color rosa, si la introducimos y conocemos el factor humano, si no la introducimos estamos simplemente en el concepto automático. Ahora, de plantear cómo darle forma a todo esto, hay una serie de modelos que nos sirven de referencia, ¿no? Entonces, yo voy a comentar tres modelos, dos de ellos muy conocidos, un modelo de Chatti, en el cual, de alguna manera, me va a plantear cuatro interrogantes, ¿no? El qué, el cómo, el quién, el por qué. Entonces, si yo voy viendo cada uno de estos elementos, pues el qué, al final, tengo los datos. ¿Y de dónde salen los datos? Del ecosistema tecnológico. Entonces, ¿qué me puedo encontrar aquí? Bueno, pues los problemas de más de minería de datos. Es decir, que los datos están abiertos, no están abiertos, están fragmentados, si son heterogéneos. Y al final, ¿qué es lo que tengo que aplicar aquí? Bueno, pues las técnicas de minería de datos. Data. ¿Por qué quiero hacer esto? pues por el motivo que comentaba antes, ¿no? Entonces, puedo tener, querer predecir, quiero retener, quiero lo que sea. Entonces, aquí aparecen, bueno, pues contextos diferentes, indicadores, métricas. Si yo, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues al final, el cómo es unas técnicas, ¿no? Si aplico, pues el tema de Machine Learning, Inteligente Artificial, Dashboard, elementos más estadísticos, lo que sea. Y al final, ¿quién? Pues el quién, al final, ¿quién se va a beneficiar de esto? que son los, por cualquier persona que esté involucrada, el tomador de decisión, el estudiante, el profesor, ¿no? Y también recibe aquí una serie de elementos importantes, ¿no? Que son esas restricciones, especialmente éticas, ¿no? Y de privacidad, que conviene mucho llamar a dedicar sobre ellos. Este es el modelo de chat, como decía, Greller y Draster, pues hacen un modelo que representa la escuela de reforma un poco diferente, pero la ciencia es lo mismo, ¿no? Al final, teníamos el quién, pues los stakeholders, que los plantequinos hace más explícitos, ¿no? Planteaba el qué, pues el qué son los datos que pueden estar abiertos, que pueden estar protegidos, ¿no? Que planteaba el por qué, ¿no? Objetivos que puedo tener, reflexionar, predecir, el cómo, mis instrumentos, ¿no? La tecnología, algoritmos, teorías. Y quizá, bueno, de alguna manera introduce unos elementos de restricciones, ¿no? Que también estaban de alguna manera planteados en un modelo de chat, pero lo hace más explícito, ¿no? Donde hay unas, habla de lo que pueden ser unas restricciones, lo que pueden ser más de un interno, ¿no? Pues al final que tenga personal con competencia para poder hacerlo y acepte todo esto y todo lo que podían ser temas más externos, especialmente, de convenciones, normas, sobre todo, todo el tema, como decíamos antes, ético y de privacidad. Si introducimos la analítica visual, pues bueno, podemos tener el modelo Vela donde buscamos que ese elemento de analítica visual sea el punto de intersección entre la analítica académica, la analítica del aprendizaje y la analítica visual, ¿no? Con un proceso en el cual de alguna manera nos lleva, nos recuerda a ese modelo inicial que presentaba con la parte automática, la parte de exploración de datos y cómo precisamente se pueden ir incorporando las diferentes perspectivas académicas o de analítica académica o de analítica del aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos una primera parte donde ahí aparece de nuevo la parte de modelo de datos de que toma como insumo un análisis de requisitos de saber qué es lo que estamos buscando, importante, y ahí aparece pues todo lo que es minería de datos, insisto. Y de aquí nos lleva pues a una a generar como un procesamiento por la generación de modelos o una traducción a un elemento visual donde se pueda interaccionar con el usuario o refinar parámetros de forma de a través de elementos de tecnología, de inteligencia artificial para ir construyendo un modelo e ir cambiando el modelo de forma interactiva, ¿no? ¿Para qué? Para luego tener una, presentar un conocimiento que implica una intervención, que implica una toma de decisiones o una realimentación para conseguir nuevos datos, para seguir con este ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la diferencia con los módulos anteriores? Pues que incluye esa parte de analítica visual, ¿no? Representada pues en tipos de visualizaciones que normalmente están enlazadas, que de alguna manera nos llevan nos llevan a tener diferentes tipos de presentación de información, pues en coordenadas paralelas para ver cómo diferentes dimensiones se relacionan o para establecer modelos de representación social o para representar modelos tipo espiral en el cual el tiempo se nos va representando la evolución e interacción de esos datos en el tiempo, ¿no? El concepto de espiral nos lleva precisamente a esa metáfora del tiempo, ¿no? Por poner unos casos. Bien, pues un poco para ir terminando y estar en el tiempo que habían dicho los organizadores pues algunas reflexiones que puedan dar lugar a un ratito de debates o de dudas, ¿no? La primera reflexión, ¿no? Pues el universo digital de las universidades se encuentra en continua y rápida expansión, es decir, de hecho deberíamos tomarnos más en serio el concepto ya de transformación digital, no solamente la digitalización, si estamos todavía en un momento de digitalización significa que nuestro nivel de madurez queda mucho por desarrollar, pero bueno, está ahí, y esa es la realidad, tampoco vamos a arrasar las vestiduras, hay que ser de la vista lo que más que a veces y sobre todo con justamente en el momento que surgió la pandemia, si hubiéramos hecho una encuesta en muchas de las universidades dirían que tenían un nivel de transformación digital tremendo y precisamente en la pandemia lo que ha hecho es poner a muchos ante una tesitura muy dura, de encontrarse con una realidad que ha costado, entonces bueno, cuanto más crece este universo digital, pues claramente muy probablemente desde hoy tomando esto ya no alguien se está metiendo el audio salvo que sea un mensaje para que me calle creo que perfecto pues como decía normalmente pues si esto crece tengo más datos, tengo más datos, tengo más oportunidades, pero también más riesgos, ojo, que es lo que decía antes, o sea, esto no solamente crece en la dimensión de lo positivo, crece también en la parte de lo negativo, sobre todo un mal uso de los datos o un elemento de política de datos incorrecto pues nos puede llevar a situaciones que no son deseables, a su vez cuando somos muy proteccionistas encontramos que es muy difícil la gestión de datos, entonces estamos en un momento que incluso a nivel de la Unión Europea pues nos encontramos con unas legislaciones que todavía no están maduras y tenemos por un lado el desarrollo tecnológico y por otro lado el marco legal de referencia, ¿no? Lo que está claro es que si nosotros queremos avanzar en esta transformación y por lo tanto queremos incorporar la tecnología a la gobernanza de las universidades, tenemos que incorporar la analítica de datos, no podemos hacer gobernanza de universidades sin tener datos y ¿qué es lo que sucede? Que normalmente las universidades tienen muchos datos pero de mala calidad, ¿por qué? Porque no los tienen uniformados, los tienen en diferentes formatos, en diferentes medios, no son interoperables, se contradicen entre sí y la calidad de datos falta. Entonces, ¿existen soluciones tecnológicas? Pues claro que existen, ¿existen buenas prácticas? Pues claro que existen, ¿tenemos esto implantado en la mayoría de las universidades? Pues a veces sí, a veces no y de esas maneras, ¿no? Pero de alguna manera tiene que quedar claro que la gobernanza de las tecnologías ahora mismo no es la gobernanza de las universidades. Otra reflexión, Bueno, pues elementos que tienen que ser imprescindibles en iniciativa de liderazgo académica. Por lo que decía antes, liderazgo. Necesitamos liderazgo institucional. Esto no lo puede tomar un profesor de a pie sin apoyo institucional. Necesitamos herramientas, necesita un marco, necesita el que le cubra las espaldas, ¿no? Y por lo tanto también necesitamos tener personas que sean cualificadas. realmente lo que llamamos ingenieros de datos, típicos de datos, pues tienen que aparecer también en los perfiles profesionales de nuestras instituciones, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces pensamos que solamente la tecnología ya es suficiente, ¿no? Tenemos personas detrás de la tecnología, ¿no? Que de alguna manera estén manejando esa tecnología en forma de plataformas o de ecosistemas, como queramos llamarlo, y que además se canalece todo a través de canales eficientes y transparentes, ¿no? Porque es fundamental en este proceso de transformación la experiencia de los usuarios, si no, fracasaremos, el flujo, pues tiene que combinar, o sea, realmente la parte automática, la potencia de la máquina con la capacidad analítica de tomar decisión de las personas. Entonces, tenemos que ir a hacer ese tipo de modelos mixtos, ¿no? Pasarlo solamente en procesos automáticos, pues seguramente es tentador, pero nos puede pasar factura, ¿no? Y tener en cuenta las amenazas, ¿no? Pues las universidades somos muy complejas, tenemos una complejidad estructural tremenda, entonces, por eso tenemos tanta, tan mala calidad de datos en la universidad, porque somos muy, muy, muy heterogéneas dentro de nuestro funcionamiento, muchas unidades, muchos compartimentos estancos, que evolucionan de forma, muchas veces opaca, independiente, ¿no? Y muchas veces incluso no se quiere compartir esos datos, ¿no? Hay un tema de privacidad y de protección de los datos, ¿no? O sea, no podemos llegar como un elefante a una bacherrería, no podemos decir, ahora introduzimos las analíticas y toda la privacidad y todos los datos de las personas quedan expuestos, ¿no? Ser muy cuidadosos sobre qué datos se van a utilizar y cómo se van a utilizar y en qué manera se van a, van a llegar a utilizar y a presentarse, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante, ese característico que decía que realmente tenemos que analizar muy bien qué queremos para solamente contar y manejar los datos necesarios y ver cuánto tiempo necesitamos esos datos, ¿no? Siempre pedir consentimiento y informar transparentemente a nuestros usuarios, en este caso, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, ¿no? Es un gran problema que estamos viviendo hoy en día que muchas veces cuando nosotros incluso, además con legislaciones totalmente teologéneas, cuando lo hagamos por internet nos encontramos con páginas que están alojadas en diferentes países con marcos legales muy diferentes y que no sabemos qué hacen con nuestros datos, ¿no? Ni qué datos no están recopilando, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta el dato histórico que es muy importante dentro de la parte académica para establecer lo que son series, tendencias, etcétera, hay que ser respetuoso con lo que se guarda y que no se guarda, ¿no? Quizá uno de los miedos y que aparece mucho en cualquier debate es precisamente si lo que estamos buscando es quitar en medio al profesor, ¿no? Y sustituirlo por un robot, por una máquina, por una plataforma y que esto de tal manera sea mucho más barato a la larga quitando ese factor humano que muchas veces es el que parece el que estorbo o el que es más caro, ¿no? Realmente ni la inteligencia artificial ni las analíticas buscan esto. O sea, realmente no decir que vamos a eliminar al profesor sería una falacia, ¿no? Aunque puede ser que cierta formación nos pueda servir sobre una autoformación, pero es que si realmente podemos decir que un robot o una inteligencia artificial puede sustituir a un profesor es que quizá el profesor es que no hace falta. Eso es destacado, es decir, se elimina porque no aporta nada. Entonces, ¿qué nos va a dar? Bueno, pues nos va a dar un entorno de trabajo donde si tenemos analítica, tenemos una inteligencia artificial y no tenemos lo que es el factor humano, el esfuerzo humano, pues sí que podemos tener lo que es una una especie de formación o de training, puede ser que imaginemos mucha información, pero realmente el concepto educativo, el colaborativo y la interacción se va a bajar, por lo tanto, el aprendizaje no se va a ver beneficiado por esto, puede ser un concepto más informativo, más el hecho de consumir información. Sin embargo, si nosotros incluimos el factor humano, realmente que ponemos al profesor en este contexto, tenemos analítica, tenemos la inteligencia artificial trabajando para ese profesor, lo cual tiene que verse incrementado en esa capacidad de formar, en esa capacidad de informar, de esa capacidad de educar, de colaborar y de interaccionar y por lo tanto, el aprendizaje sería mucho más incrementado, es decir, una herramienta para el profesor, para ser mejor profesor, para poder personalizar, pero siempre con el profesor, no con la idea de eliminar. Y de alguna manera ¿cómo conseguimos esto? Pues solo con una estrategia de incluir estas analíticas en lo que son los ecosistemas tecnológicos institucionales, siempre muy respetuosos con todo el sistema, con la protección, con la privacidad para poder tomar las decisiones oportunas al nivel que sea adecuado como gestor universitario, como profesor en función de si quiero tener una vista académica o una vista de la ética de aprendizaje. Y con esto, pues espero no haberme pasado mucho del tiempo, muchas gracias por la invitación y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta y como siempre, pues la presentación está disponible en el perfil de Reset Gate o abierta en Cenodo para que cualquiera la pueda utilizar. De todas maneras, seguramente Toño me la pida y yo se la pasaré sin ningún tipo de problema. A vuestra disposición. Muchas gracias Frank, muy amable por tu participación. En este momento vamos a decirle a los compañeros que están aquí en la sala, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano con acción de Zoom o abrir su micrófono para que le hagan pregunta en vivo directamente a Frank. Frank, mientras alguno de los compañeros se anima, tengo aquí recibe un... Ah, ok, mira, ya está. Adelante, Rodrigo. Gracias, Toño, espero que me escuchen por ahí. Pues primero que nada, muy interesante el tema que nos expone Frank con una compañera platicábamos que pues es un tema muy interesante y yo la verdad me quedo así como wow, creo que nos falta un montón para llegar a esto. Ya me quedé en la primera diapositiva con los datos de la penetración del internet, la cantidad de la población y algo que ha sido tema acá por lo menos en lo que yo he tenido la oportunidad de participar en Guatemala es las diferencias que existen dentro del mismo país puesto que podemos tener datos generales de una penetración del internet pero lo cierto es que en las áreas rurales pues es distinto. Entonces en todo este modelo que nos presenta cómo se podría tomar en cuenta pues estas variables de que al final no todos tienen las mismas oportunidades de tener acceso a la misma velocidad de internet a los mismos dispositivos o incluso no tener internet. Muchas gracias Rodrigo la verdad es que tienes toda razón es que el problema que tenemos es que empezamos a tener un mundo que avanza a diferentes velocidades un mundo con acceso a la tecnología que te abre muchísimas posibilidades pero que precisamente todo lo que avanza y toda su rapidez lo que hace es generar una brecha mayor con aquellos que no la tienen entonces está el problema ético de qué hacemos frenamos a quien lo tiene o para que no siga ampliándose ese gap o qué hacemos y yo creo que eso también ya no salía no era un tema de esta conferencia sino que cualquier conferencia que se haya dado en estos dos últimos años sobre la pandemia pues ha parecido el mismo tema es decir hay un nos quedamos en casa hay un bloqueo de todas las instituciones y entonces ¿cómo continuamos? pues continuamos trabajando desde casa o estudiando desde casa el que tiene tecnología puede hacerlo el que no tiene tecnología no lo hace entonces creo que esto llevamos a esa pirámide o ese elemento de quién tiene que tomar decisiones aquí deberíamos involucrar lo que es el tomador de decisiones políticas es decir cómo puedes plantear o cómo puedes solucionar esto a nivel de país a nivel de región a nivel donde sea en el que hay una desigualdad entonces ¿cómo lo atacas? ¿cómo consigues que lo que no vas a frenar es la parte de la evolución tecnológica de los que tienen medios cuando tienes que conseguir que esos medios digan a los que no lo tienen y ahora mismo todo pasa por acceso a la red es decir si no tenemos acceso a la red no somos nadie para acceso a la red entonces la tecnología es una cadena entonces necesitas un ordenador necesitas una tablet necesitas conectividad porque incluso aunque sea desde un punto de vista vamos a decirlo no sé si ético no sé si es adecuado pero imaginemos que tenemos un sistema que incluso los más desarrollados cuando van cambiando donan sus equipos a los menos desarrollados para que llegue la tecnología para que llegue el hardware perfecto seguro que muchos de otros equipos todavía son tienen mucha vida y pueden dar muchas oportunidades realmente si no tenemos nada pero si no tenemos conectividad estamos muertos entonces para entrar en este mundo digital tenemos que tener ese acceso a la conectividad es fundamental entonces creo que eso es un tema muy crítico que cada país lo maneja de una manera y lo ve de una manera diferente yo de mi conocimiento que tengo algunas zonas de Latinoamérica pues claramente hay zonas donde esto es muy grave mucha desigualdad si lo vemos por ejemplo en un país como España y luego tiene un desarrollo tecnológico de conocida mucho más amplio podemos encontrar todavía zonas rurales lo que se llama en los medios la España vaciada pues eso lugares donde hay tan pocos habitantes que no le interesan las tecnológicas invertir en que haya conectividad donde es imposible que vaya gente pues porque no hay conectividad es una pesquería que se muere la cola aquí lo vemos desde un punto de vista de despoblación en zonas de Latinoamérica pues en Guatemala en México Costa Rica sobre todo muy relacionada también con población indígena pues ahí hay muchísimo que hacer pero tiene que ser política país no queda otro y sobre todo si vieran estos datos y le haces comprender al tomar las decisiones por dónde van los temas y cómo se va ampliando la brecha pues obviamente es que tiene que haber esos programas que son súper urgentes y súper necesarios gracias Frank muy amable mientras otro compañero levanta la mano recibe una pregunta que dice bueno sabes que los compañeros del laboratorio van a crear un recurso educativo abierto entonces ellos dicen qué hacemos con la información que recibimos del usuario de ese recurso educativo abierto como algo de realimentar este recurso ¿nos podrías ampliar un poquito más? Entiendo que estamos hablando de un recurso educativo abierto que no es una mera transmisión de contenido sino que va a haber algún tipo de interacción que va a haber algo que se solicita al usuario entonces si solicitas algo al usuario hay datos hay datos educativos y hay por lo tanto algo que se puede almacenar eso puede ser totalmente anónimo y simplemente da lugar a una información de interacción con el recurso con lo cual hay poco le tenemos que informar lo podríamos utilizar desde el punto de vista de analítica interna de cómo se está produciendo esa interacción pero si realmente eso provoca que haya un registro de su actividad y por lo tanto le le condiciona o de alguna manera le toca algo de en su perfil debería primero saber que está recogiendo esa información y ser consciente de que esa información se está utilizando y para qué se está utilizando es importante plantearlo gracias Frank y una pregunta más que tenemos aquí dice ¿para qué nos ha ayudado la analítica de datos en el campo educativo durante la pandemia? bueno realmente nos ha ayudado donde había capacidad de ello pues para tomar decisiones muy importantes voy a poner un caso que no sé si es ilustrativo yo creo que sí mi universidad pero la universidad presencial la universidad más antigua de España 800 años tradicional en todos sus procesos y como digo muy muy presencial y de repente nos tenemos que ir a nos podemos quedar en casa confinados y tenemos que pasar a formación online conocer cómo se está utilizando el campus virtual era fundamental si el campus virtual se nos cae se nos cae toda esa conexión de profesores con estudiantes sin capacidad de poder solventarlo por otros medios entonces monitorear hacer un uso adecuado de los recursos del campus virtual era una analítica académica fundamental por ejemplo uno de los elementos más críticos de este proceso la evaluación qué elemento de evaluación se convirtió en el favorito de todos los profesores poner cuestionarios en el campus virtual qué elemento es aquel que estresa más a un campus virtual pues un cuestionario que es sincrono que te quedas con todos tus estudiantes a la misma hora para hacerlo porque no la interacción no la estás dilatando en el tiempo la estás concentrando en un momento donde una clase con 300 estudiantes que los citas a las 9 de la mañana para que hagan un test que va a durar 15 minutos significa un estrés brutal para el campus virtual que si no la dimensión se te cae pero se te cae no solamente para ese profesor y esos 300 estudiantes se cae para toda la institución eso es un tema fundamental desde el punto de vista de la pandemia ¿no? es decir cómo hacerlo después cuando un profesor ha podido utilizar con elementos más avanzados más conocimiento herramientas de tipo informe de tipo report pues le ha permitido hacer una evaluación de sus estudiantes más adecuada por ejemplo no solamente teniendo en cuenta unos datos de un examen o de una prueba sino viendo cómo han interaccionado en los foros viendo cómo han participado un colaborador de un equipo muchas cosas entonces realmente sí que nos ha podido ayudar si no teníamos las bases más mínimas para crear este tipo de analíticas luego ha sido un desastre pero todavía realmente sí que se ha mostrado útiles gracias Frank y bueno para ir cerrando tu participación en esta conferencia tenemos otra pregunta aquí con eso de la analítica de datos o analítica del aprendizaje cómo podría ayudarnos en la medición del aparente rezago del aprendizaje que ha sido consecuencia de la no asistencia a las escuelas por el COVID realmente aquí eso no hace falta analítica a ninguna ya te lo ves sin necesidad de que una máquina te lo cuente realmente aquí no tendría mucho sentido ¿qué es lo que podría plantear? lo que podría plantearse es cuando yo me esto avanza empiezo un nuevo curso y tengo que ver precisamente cómo puede haber afectado los conocimientos que debería llegar un estudiante para poder cursar mi asignatura entonces si yo voy viendo el desempeño voy estableciendo lo que son alertas que son elementos de que me llame la atención sobre una persona que no está siguiendo que se está perdiendo podría establecer lo que son caminos personalizados para poder apoyarlo para ver qué está pasando para ver si realmente el problema está en que pues la persona en cuestión pues está no está siguiendo la asignatura porque no le interesa porque tiene otros problemas o porque realmente tiene unas carencias que vienen dadas de 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 esa situación y por lo tanto habría que plantear un refuerzo incluso pues abrir unos itinerarios específicos o un un elemento más personalizado para poder atender una situación particular muchas gracias frank por respuestas nuevamente pues agradecemos tu participación en este laboratorio de innovación social de opciones educativas abiertas pues a nombre de la catedral unesco movimiento educativo abierto para américa latina la universidad automática de california a través del instituto de investigación y desarrollo educativo y la universidad autónoma de universidad tecnológica de mineral de la reforma así como la universidad de san carlos de guatemala pues te agradecemos tu participación en esta conferencia muchas gracias nuevamente por tu participación y bueno por supuesto que más adelante te vamos a pedir tu tu presentación para que la compartamos con los con los participantes de este laboratorio te enviamos un fuerte abrazo a la distancia y nuevamente bueno pues como para cerrar la sesión han enviado muchas preguntas de agradecimiento y pues les parece bastante interesante la información que nos has compartido y estamos seguros que para los creadores de estos recursos educativos abiertos cada uno de los equipos que son 10 proyectos es de mucha valía esta información precisamente para considerar porque al final el recurso educativo abierto va a ser aplicado con unos usuarios también los usuarios algunos de ellos están participando entonces pues no sé antes que hacer más la información muchísimas gracias Toño la verdad que siempre es un placer colaborar con vosotros participar en estas iniciativas y por supuesto puedes contar con la presentación ahora mismo te la hago te la hago llegar y si alguien como ha estado puesto también en la en la pantalla se alguien ha hecho captura y ha cogido el link pues se la puede descargar directamente pero gustosamente te lo voy a dar con la presentación con la presentación de la presentación